¿Qué tal amigos? Buenas tardes Pues aquí andamos haciendo otro videito Aquí les voy a mostrar Cuando sus ball joints Están madreados, sus rótulas de abajo Están No sirven Pues aquí tengo Tengo una Ben Una Mercury Villager Este y Pues vamos a chequear Los ball joints Aquí como pueden ver No sé si se alcanza a mirar Bien, pero miren Su llanta tiene juego Aquí la que estoy haciendo es moviendo la llanta Como en la Si fuera en el reloj Que viene siendo el 3 y el 9 Y si miran Aquí se mira todo Como se mueve la llanta Ok amigos Aquí voy a quitar la llanta Aquí voy a quitar la llanta Para Para mostrarles A ver si se ve más mejor Este La rótula Como está Ok Aquí voy a ver A ver si se Se puede mirar No es un poquito No se ve ¿Verdad? Bien Ok Aquí lo que voy a hacer es Ver el caliper Voy a remover el caliper Para quitar el disco Y Este Este ball joint Tiene 3 tornillos Aquí abajo Son 3 cuartos O 19 Y pues simplemente Voy a quitar En la El pin que trae allí En la tuerca De arriba En la tuerca Esa de arriba Voy a aflojar También Esta tuerca Para empujar la barra Por un poquito Para atrás Para que me de Espacio A sacar Este La rótula El ball joint Y pues ahorita Voy a aflojar La tuerca Aquí Quitar esto Y ahorita Les muestro Lo que van a ocupar Para removerla Ok amigos Aquí lo que voy a usar Va a ser este Dado T40 O pueden usar Este También Que es como la Allen Este es un 316 A mi me gusta Más usar este Pero pues es Cada quien Me da También lo que voy a usar Es el dado 36 Este Este de dados Que ven aquí Yo lo compre En la Harbor Freight Que trae Todos los Los dados Para las Para las Barras Trae 30 29 30 32 34 35 36 Y 38 Son los dados Que trae Me gusta este set Porque esta todo Trae su cajita Pues simplemente Uno lo puede guardar ¿Verdad? Bien práctico Pues aquí No necesita uno Andar buscando nada Este Ningún dado Pues aquí Yo aquí estoy usando Mi impacto Este También Pues siren Este Es un poquito De inversión Lo que hace uno Pero Pues Este Conviene ¿Por qué? Porque Si tú En este trabajo Haciéndolo Con una llave Con una matraca Un maneral Este Te vas a durar Tres horas Dos horas Con este Te vas a durar Hora y media La mitad Del tiempo ¿Verdad? Pero pues Aquí Ahorita voy a hacer Quitar esto Este si lo voy a usar Con la matraca Que viene siendo Aquí Simplemente yo Lo que hago Aquí Pongo mi rodilla Y con la rodilla Le empujo Para arriba Y así No hace uno Tanto esfuerzo Y Sale fácil ¿Verdad? Este Igual este Estos tornillos No están muy Muy apretados Este No están muy apretados Porque Ya le habían Alguien más Le habían cambiado Este Los frenos Ok Pero pues Aquí Pues aquí Le voy a quitar Los frenos Estos Voy a quitar Los dos tornillos Estos Del caliper Y ahorita Les sigo mostrando Rápido Ok amigos Aquí ya aflojé Mis dos tornillos Pues ahora Tenemos que quitar Este clip Este clip A Simplemente Pues es De la balata ¿Verdad? Aquí lo que voy a hacer Yo Es tratar de De sacarlo Para atrás Con un desarmador Para Regresar poquito Lo que es el caliper Yo lo que hago Es aquí Nomás Con un desarmador Para regresar El caliper Simplemente Se lo pongo Aquí en medio Y Pues Regreso poquito Con poquita presión Regreso poquito El caliper Para Que tenga Este Para que Se afloje Y como vieron Ahí solamente Con el desarmador Lo empujé Para afuera Y sale Este aquí Yo lo dejo colgando Ya tengo Mi 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 disco Ahorita Lo voy a sacar Que pues Aquí lo que voy a hacer Es pegarle En este de aquí Acá Para que lo suelte Como vieron Allí Como vieron Allí Tres golpes Que le di Y Me solto El freno El disco Pues simplemente Aquí Esto Ya nada más Lo pongo Para un lado Y Pues es todo Aquí Como vieron Ya se aflojé La de esta Simplemente La voy a empujar Para atrás Un poquito Para que me de espacio De sacar Esa Tuerca Que les digo Una vez que saque El clip Y Voy a soltarlo También de aquí Para que yo pueda mover Toda la base Esta Toda la base Esta Para un lado Y para otro Este Y tenga espacio Yo atrás A Sacar el pen Sin Sin este Sin que me estorbe Y pues como les digo Aquí Saque ya la tuerca Yo la saque Con mi impacto El dado que estoy usando Yo Es un Un dado 19 Para esto Y simplemente esto Para Sacarlo ¿Verdad? Simplemente igual Con su martillo Se le pega aquí Tres martillazos Lo suelta Y Ahora si Como les decía Ya tengo yo Este Modo de mover Este Para un lado Y para el otro Si ven Ok Aquí Allí podemos ver Ya el clip Para sacarlo La chaveta Como le llaman ¿Verdad? Pues ahí está Lo voy a A quitar Con unas pinzas Y ahorita Les sigo mostrando Aquí Ok amigos Yo estoy aquí Usando la llave 13-16 La 13-16 Viene siendo Como una 21 Y pues aquí Simplemente La estoy haciendo Así Y si está Muy apretada Le meto Una llave Así Y Pues Simplemente Se le va dando Vuelta Esta La aflojé Yo ya Ok amigos Pues aquí Les voy a dejar Corriendo el video Para que Más o menos Ustedes Se den Una idea Una idea De lo que El tiempo Que se está Tardando uno O se tarda Uno Para Este trabajo Pues Háganlo No lo hagan Tampoco A prisas Tómense su tiempo Yo aquí Pues un poquito ¿Verdad? Este Quiero hacerlo Rápido Porque Este Pues ya está Un poquito Tarde También Por aquí Se me va a oscurecer Este Y Pues No quiero estar Aquí afuera Trabajando Este Trabajando En la noche Estos 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 Videos Son Para la gente Que quiere aprender Este Más que nada Pues Estos Lo que hace uno Aquí Son más Maña ¿Verdad? Este Ya sabe Que Con Maña Pues pues se hace todo más rápido también, es algo que pues aquí, de lo que yo he aprendido, que me enseñaron, pues gracias a eso, pues aquí le se gana la vida honradamente, si pues anda uno sucio todo el tiempo, pero anda ganando uno el dinerito, pues bien verdad, sin andar por allá en la calle, robando todo eso, pues aquí le, pobremente que andábamos echándole ganas, aquí le, aquí ya casi salió, pues, ok, aquí saqué ya la tuerca, como les digo otra vez, usen su martillo, le voy a tratar de dar vuelta, para que ustedes vean donde le voy a pegar aquí, para que me suelte el bol joy, aquí, pues simplemente, peguenle ahí, verdad, con fuerzas, para que, este, se lo suelte, ok amigos, pues aquí, ya este, ya se soltó, como pueden ver, este ya se soltó, con los golpes que le di, estoy usando este, simplemente, para mostrarles, ok, este, es más fácil que los demás, solamente aquí, lo que tengo que hacer es, aflojar estas tuercas, como les digo, aquí yo, pues tengo mi impacto, verdad, es un poquito más fácil, es un poquito más fácil, para mí, este, sacarlas, son dos, y la tercera ok aquí simplemente ya le meto mi de esta y pues le hago palanca para abajo y como vieron aquí salió el ball joint y como ven miren el juego que tenía esta rótula esto cuando oigan ruido pues si pongan la atención porque se le llega a salir una rótula de estas y es bien peligroso porque se les puede pueden dañar más su carro voy a traer los nuevos y regreso queridos amigos pues siren aquí aquí traje los nuevos estoy apachorrandole como ven estos aquí los compraron en el Oralis y pues aquí les tengo la nueva rótula trae su nueva tuerca y trae sus nuevos tornillos trae su nueva su nueva chaveta también que estos tornillos yo no los voy a usar voy a usar los mismos que tiene este aquí la razón que no los voy a usar es porque déjenme les muestro estos que vienen los tres juntos como ven estos vienen los tres juntos y es más fácil para este ponerle las tuercas voy a usar las mismas tuercas porque pues es un poquito más fácil con estos no tienen que usar uno no tienen que estar asando una llave arriba y otra llave abajo este y pues estas esa viene siendo lo mismo verdad ay que madre pues como vieron ahí está le voy a poner sus mismas tuercas que trae las las que trae antes y pues aquí otra vez lo que se tiene que hacer es simplemente apretar apretarlas aquí y este su wood joint ya está dentro lo único que tengo que hacer aquí es hacerle palanca a esta para abajo para poder meterla en el aquí en la base esta voy a traer una barra para bajarle y en un dado caso que no tuvieran una barra pues ir un pedazo de madera va a ser suficiente para meterlo aquí aquí voy a sacar mi pedazo de madera como ven está un poquito chueco allí pero simplemente lo que voy a hacer es aquí empujarlo para adentro y es todo como vieron ahí entró ahora sí aquí empujo la barra otra vez para atrás y voy a pasar mi caliper para este lado de acá paso mi caliper para el otro lado le doy vuelta y pues para que me dé espacio para meter mi tuerca ok aquí como ven ya metí mi tuerca esta tuerca es más pequeña que la otra y ya está viene siendo una 18 pues aquí la misma manera simplemente la meto y como les decía si no quieren hacer mucha fuerza con dos llaves con dos llaves sí pues así y aquí nada más lo que tengo que hacer es fijarme que esté en este una de las ranuritas de la tuerca que esté alineada con este con el hoyito donde va la la chaveta el pin como le quieran llamar que viene siendo esta pues aquí la tengo alineada ya simplemente le voy a dar yo un poquito de de vuelta aquí para poder doblarla del otro lado ok ahí la tengo ya no papi ok ahí la doble ya y pues aquí simplemente ya se pone este brazo para atrás este brazo para atrás y empezamos a poner todo para atrás aquí tengo mi ayudante ahora aquí tengo aquí mi ayudante que anda aquí queriendo quitarme el teléfono pero pues si me lo quita como les voy a como voy a grabar los videitos verdad pues aquí lo traigo este pues aquí simplemente ya lo que voy a hacer ahorita es poner esto ponerle su tuerca aquí que ah donde la dejé ok aquí lo que voy a hacer es poner los tornillos de cable para tratarlos yo lo que hago le doy unos golpecitos con la mano aquí para apretarlo ok así quedó lo otro que voy a hacer es apretar mi tuerca de la barra y así quedó pues amigos aquí le di tomas como cambiar los bull joints de una nissan quest este como vieron aquí quedó el nuevo este su caliper los frenos como les digo alguien más se los había cambiado está pero así de simple así de fácil este es cambiar este los bull joints como vieron aquí en el video 22 minutos verdad pues en lo que yo le pausie ponganle que se dure media hora este con un impacto ah fue lo que me tardé yo en hacer este trabajo pues igual ahora voy a hacer el otro lado pero pues simplemente aquí les dejo este videito como se reemplazan los bull joints las rótulas de esta de esta ven espero les guste el video amigos ponganle like suscríbanse al canal por ahí por más videos y pues muchas gracias hasta la próxima gracias